Vamos a tratar de optimizar los espacios de la imprenta, como no podemos conseguir nuevos espacios, estamos tratando de reubicar máquinas para tener más lugar y más fluido el paso por la imprenta. Además de la reubicación, ¿se están realizando tareas de mantenimiento de los equipos? Sí, sí, sí. Desde hace ya bastante estamos trabajando en todo lo que es la mantención de los equipos para que tengan un modo óptimo. ¿Cuáles son los desafíos para el área de imprenta para estos próximos meses, además de la optimización de los espacios de trabajo y del acondicionamiento de los equipos? Bueno, siempre en el tema de imprenta nosotros aspiramos a que los trabajos salgan bien, que hayan bien terminados. Por ahí no se puede hacer porque las máquinas no están en el 100%, pero ahora de que se están reparando y poniéndoles cosas que están faltando, siempre aspiramos a tener un trabajo 100%. ¿Cuántas máquinas se van a reubicar? En este momento se va a reubicar una de las máquinas, una de las máquinas, pero después estamos a la espera de otra máquina nueva, por eso más espacio y dejarle ya el lugar a una cuarta máquina que estaría por llegar. ¡Gracias!